Hola, soy Natalia Cisterna, profesora del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Actualmente coordino el programa de Doctorado en Literatura, Convención en Literatura Chilena e Hispanoamericana. El Doctorado en Literatura de la Universidad de Chile tiene una larga data. Nació en 1996. Dentro de dos años vamos a cumplir tres décadas formando especialistas de primer nivel en los estudios literarios latinoamericanos y chilenos. El Doctorado en Literatura se sostiene a partir de un cuerpo docente de dilatada trayectoria especialistas en distintos ámbitos de la literatura chilena y latinoamericana. El Doctorado en Literatura fomenta la investigación de carácter interdisciplinario. Esto quiere decir que impulsamos a las y los estudiantes que desarrollen sus análisis, sus investigaciones, sus lecturas, a partir del cruce del diálogo de distintas áreas del saber dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Las preguntas de investigación más sugerentes, las tesis más originales, surgen a partir precisamente de estos diálogos interdisciplinarios. Por último, quisiera extenderle a todas y todos quienes estén interesados en continuar sus estudios de posgrado en el área de los estudios literarios a informarse en nuestra página web de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Escuela Posgrado en donde encontrarán toda la información del programa, la descripción del mismo, los nombres de los profesores y profesoras que integran el claustro y las principales líneas de investigación del doctorado. La invitación queda hecha. Esperamos que puedan postular a nuestro programa e integrarse, por supuesto, a nuestra comunidad académica.